Fuego Hoy me siento fuerte frente al miedo De una vez rompamos el silencio Y siento que ha llegado ya el momento Y ahora Gritaremos con fuerza esta vez como el viento Es la hora Es la hora Hay un mundo muy dentro, tan dentro de ti La esperanza que siempre nos queda Si el juego nos mata No pienses que puedes caer Hay un mundo muy dentro, tan dentro de ti Hay un mundo que vale la pena Si el juego nos salva Por fin Por fin Por fin Vida Hoy salgo a la calle y quiero huida Echemos a arder la melodía Hoy quiero ser el dueño de mis días Y ahora Gritaremos con fuerza esta vez como el viento Es la hora Hay un mundo muy dentro, tan dentro de ti La esperanza que siempre nos queda Si el juego nos queda Si el juego nos mata No pienses que puedes caer Yo guide ¡Shot Y hay un mundo muy dentro, tan dentro de ti! Ya hay un mundo muy dentro, tan dentro de ti Hay un mundo muy dentro, tan dentro de ti Hay un mundo que vale la pena Si el juego nos salva por fin Hay un mundo No pienses que puedes caer